Hola, soy Teresa Vergara y soy docente de la maestría en Historia de la Universidad Católica. En esta oportunidad voy a comentarles sobre nuestro programa. Formamos profesionales altamente capacitados que puedan contribuir en el desarrollo. La construcción y el fortalecimiento de una historia común y de una identidad peruana y latinoamericana, sobre la base de un análisis crítico de los procesos de formación de las sociedades contemporáneas. Los estudiantes tendrán a su disposición dos modalidades en esta maestría. Una lectiva que pone énfasis en el desarrollo profesional y una investigativa que fomenta la investigación histórica. La Escuela de Postgrado PUC tiene vínculos con universidades e instituciones del Perú y del mundo para impulsar el desarrollo de la profesionalización y de la investigación. Además, podrás participar en eventos internacionales, ya que contamos con una importante presencia de docentes y especialistas extranjeros en actividades académicas que complementan la formación de las y los estudiantes. El graduado de la maestría en Historia estará preparado para generar nuevos conocimientos en el campo de la historia peruana y latinoamericana, desempeñarse como docente en universidades y centros de educación superior, analizar críticamente la realidad latinoamericana y desempeñarse en actividades profesionales que requieran de la perspectiva histórica. Estudia la maestría en Historia PUC y desarrolla al máximo tus capacidades profesionales con una visión humanista. ¡Anímate e inscríbete!